¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. ¿Qué tal van sus lecturas? Vamos a continuar con algo que nos pidió uno de nuestros suscriptores. Espero que nos estés viendo. Esta obra es de Editorial Bruguera. Nos dijo que la revisáramos para que pudiera ver qué es lo que contiene este editorial y si vale la pena. Recuerden que eso de si vale o no la pena ustedes lo van a definir. Nosotros simplemente les vamos a mostrar lo que encontramos. En este caso encontramos en nuestra biblioteca Madame Bovary de Editorial Bruguera. Vamos a revisarla y pues bien a conocer qué es lo que nos ofrece esta editorial. Recuerden que este editorial se encuentra muy fácil y es un editorial que ubicamos mucho porque se vende bastante en las ferias del libro y sobre todo lo tienen en los botaderos. Es esta edición así en rojo, en vinipiel, de pastas gruesas, con este logotipo. ¿Sí? Es muy fácil de ubicar. Y bueno, pues vamos a iniciar. Lo primero que vamos a encontrar es algo muy sencillo. No viene aquí escrito nada al frente ni en la parte de atrás. Pero ¿cómo es que sabemos sobre el título al momento en que vemos el lomo? Como pueden ver, ahí dice Gustavo Flubert. Ni siquiera... Ah, no, sí está en francés. Es Gustavo Flubert y después nos dice Madame Bovary. Luego vienen algunos adornos y finalmente nos da la editorial Bruguera. Bien, vamos a abrirlo para saber qué es lo que continúa. Está muy bien encuadernado. Eso sí podemos mencionar. Tiene su hoja de respeto. Viene el papel estilo Biblia, aunque es un poco más grueso. El título Madame Bovary. Otra vez Madame Bovary, Gustave Flubert, editorial Bruguera S.A. La encontramos en Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Caracas y México. Y por fin, vienen sus credenciales. Aquí está. Título original. Madame Bovary. Esta es una edición de 1968. Imagínense, y está bien cuidada. Bueno, es del 68 la traducción. Por Julio Acerete. Luego tenemos que fue una edición especial en julio del 72, que es esta. Aún así, del 72 para acá, está muy bien cuidado. Nos dice Editorial Bruguera, que está en Barcelona. Y esta es una edición española. Por si no fuera poco, el traductor nos regala un prólogo para el trabajo que ha hecho con esta edición. Y aquí termina. Luego, ¿qué viene? Dice... Marie-Antoine Jules Senard. Y nos dice que es... Miembro del Colegio de Abogados de París. Expresidente de la Asamblea Nacional. Exministro. Bla, bla, bla. Es como una nota que le escribieron a Flubert por la obra. Y aquí empieza ya. La primera parte de Madame Bovary. Vamos a ver qué nos ofrece al final, antes de revisar, como tal, el libro. A ver la obra, dónde termina. Aquí termina como tal. Y finalmente, sólo nos arrojan hojas. No nos da más. Bueno, vamos a ver la edición. Que aunque es una edición pequeñita, vean cómo me está sorprendiendo solamente al abrirla. Vamos a ver. Es una edición fabulosa. Tiene una separación entre la caja y la mancha. Muy buena. Le haría falta un poco más de espacio a la izquierda y a la derecha. Creo que ahí sí es lo que le falta. No así. El texto no tiene la letra tan pequeña. Tiene un interlineado muy bueno. No cansa el estarlo leyendo. No es de esas ediciones que tienen la letra tan pequeña que cuesta a veces trabajo leer. Como pueden ver, está muy, muy bien. La separación entre la caja y la mancha al centro también está perfecta. No tenemos que estar abriendo el libro completamente para poder leer. Estos libros, voy a ver si aquí aún tiene el precio, por lo regular. Sí, aquí lo tiene todavía. Costó 100 pesos. 100 pesos mexicanos. En dólares, no recuerdo cuánto sería. Pero el dólar mexicano está aproximadamente a 20 pesos cada dólar. Serían 5 dólares aproximadamente. Ajá. Costó 100 pesos mexicanos. Y como pueden ver, aunque es una edición muy barata, 100 pesos, tiene características de edición premium. Sí, porque tenemos nuestro traductor. Creo que por ahí de pronto tiene notas. Sí, aquí tiene notas donde nos están explicando cosas interesantes acerca de la obra. Que quizá el autor piense que no entendamos. Aquí nos las pone. Y bueno, aquí lo tienen. Madame Bovary de Gustave Flubert. Edición Bruguera. Espero que les haya gustado. Recuerden que todo lo que ustedes nos piden, se los traemos. Si no tenemos la edición, tratamos de conseguirla en un botadero o con préstamos de alguien. Pero siempre buscamos traerles las ediciones que ustedes nos piden. Así que por favor, sigan escribiéndonos. Sigan solicitándonos. Gracias a todos los que se han suscrito. Ya tenemos más de 500 seguidores. Pronto tendremos mil. Empezaremos a monetizar. Y podremos hacer rifas. Por ahí ya tenemos algunos dos libros que queremos rifar. El primero de esos libros que queremos rifar es el número uno de la colección Grandes Aventuras. Que como les dije, no nos gustó a nosotros. Y lo vamos a rifar. Y el segundo es el primer libro de la nueva colección de filosofía de RBA. Son los dos libros que próximamente hemos de rifar. Eso lo vamos a hacer cuando lleguemos a los mil suscriptores. Así que si a alguno de ustedes les interesa, por favor, suscríbanse para agilizar la rifa. Y bueno, pues esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y que les ayude a tomar una decisión entre conseguir o no esta edición. Espero que tengan un excelente día. Y que se la pasen bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!